Buenos días a todos a todos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos les da la bienvenida a este último día de audiencias públicas del 149 periodo ordinario de sesiones. Me acompaña en la mesa la comisionada expresidenta Daina Shelton y también como es de su conocimiento el motivo de esta audiencia es recibir información sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad mental e intelectual en Perú. Saludamos a la comisionada Rosmarie Antoine que también se incorpora a la mesa al igual que a las dignas representantes de la organización peticionaria y así como a la digna delegación del ilustre Estado del Perú. También me permito destacar que esta es la primera ocasión en que una audiencia pública tendrá interpretación simultánea a lengua de señas para personas con discapacidad auditiva y emisión de textos de fácil lectura para personas con discapacidad intelectual. Todo esto con el objeto de garantizar el acceso a las audiencias para personas con diferentes tipos de discapacidad, lo cual es un paso indispensable. También apreciamos la iniciativa de la secretaría precisamente y saludamos al secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casas para hacer esto posible como personal involucrado y le damos entonces el uso de la palabra por 20 minutos a la institución peticionaria. Muy buenos días, presidente Orozco, comisionada Sheldon, comisionada Antoine, secretario Álvarez, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en alianza con la clínica jurídica de acciones de interés público en la sección discapacidad de esta misma universidad, solicitamos ante la comisión esta audiencia general sobre la situación del reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental e intelectual en el Perú. Para llevar a cabo esto, estamos en la mesa Jimena Castillo, quien es alumna de la Facultad de Derecho y alumna de la clínica jurídica en el tema de discapacidad, la doctora Renata Bregaglio, quien es la docente a cargo de esta sección, y quien les habla, Elizabeth Salmón, quien es profesora y directora del Instituto. Quisiéramos señalar, empezar saludando a todos, a los representantes del Estado, al público en general, y quisiéramos señalar, empezar reconociendo los grandes esfuerzos y avances que ha hecho el Estado peruano en materia de discapacidad. Por ejemplo, el 13 de diciembre del año 2012, en el Perú se emitió la Ley 29.973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Esta es una regulación general que prevé la protección, los derechos de las personas con discapacidad. Pero, en esta misma norma, se establecía dos cosas que creo que es importante señalar. La primera es que en un plazo de 120 días debía haber un reglamento de la norma, cosa que hasta la fecha no se ha cumplido. Además, se preveía también que en el plazo de seis meses funcionara una comisión revisora del Código Civil que tenía que ver el tema de la discapacidad de las personas con discapacidad mental e intelectual, cosa que hasta la fecha tampoco se ha hecho. Saludamos que el día de ayer ha habido un dictamen en el Congreso que debe ser sometido al Pleno precisamente para que en 60 días se nombren a los representantes y en un año se emita un informe con relación a este tema. Ahora bien, lo que nosotros queremos señalar ante ustedes, señores comisionados, es que esta situación del Estado peruano creemos que es más o menos típica en la región. Es decir, el Estado peruano es parte de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que entró en vigor en el año 2008, pero cuando entramos a ver el tema de la implementación efectiva de la Convención se evidencian grandes brechas de implementación. ¿Y por qué decimos que pensamos que es una situación típica? Porque con ocasión del trabajo que realizamos en la red iberoamericana de expertos en discapacidad jurídica hace un año, pudimos constatar con expertos de Argentina, México, Colombia, Brasil, incluso España y Perú ciertamente, que esta situación de avances y retrocesos lamentablemente es típica en nuestra región. Recordemos que junto con el Perú son 25 los Estados del continente que son partes de esta Convención de Naciones Unidas y que sin embargo tienen todavía muchas tareas pendientes al momento de la implementación. Quisiera señalar que esta Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad responde a una demanda histórica de las personas con discapacidad, primera minoría en el mundo, que trabajó intensa y muy colaborativamente en la elaboración de esta Convención. En segundo lugar, creo que la Convención es también importante porque marca de manera irreversible la conjunción entre el tema de la discapacidad y el enfoque de los derechos humanos. Esto que se plasmó en esta Convención, que es la primera del siglo XXI además, tiene como resultado la afirmación de principios básicos, como es el principio de igualdad y no discriminación, el principio de autonomía de las personas con discapacidad y el principio de participación e inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. En tercer lugar, creo que la Convención de Naciones Unidas es importante porque marca lo que se llama un cambio de paradigma en el tratamiento de las personas con discapacidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que la Convención descarta, deja atrás el modelo médico que veía a las personas con discapacidad como personas con una enfermedad que debía ser curada. Y marca el inicio, marca el tránsito a nivel de Naciones Unidas a la entrada de lo que es el modelo social. En este modelo, la discapacidad es entendida como una deficiencia, ciertamente, nadie lo quiere negar, que puede ser física, mental, intelectual, sensorial a largo plazo, pero que se activa al interactuar con las barreras diversas que la sociedad pone a estas personas. En esta medida, la discapacidad no es un problema de la persona solamente, sino es un problema de la sociedad. Es un problema que la sociedad entera debe abordar y resolver. En esta lógica de la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad, encontramos un artículo, el artículo 12 de esta convención, que es el artículo que reconoce la capacidad jurídica de estas personas. ¿Qué significa hablar de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad? De lo que estamos hablando es de reconocer no solo derechos, es decir, no solo la titularidad, sino también la capacidad de actuar, la capacidad de ejercitar los derechos de estas personas, lo que supone un reconocimiento de justicia elemental en nuestro tiempo, de justicia elemental en relación con los derechos humanos, e implica dejar atrás el modelo de sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad para llegar a un modelo en que se apoya a la persona con discapacidad para que, en efecto, esta persona pueda comunicar su voluntad. Creemos, finalmente, en esta primera parte, y a eso venimos a afirmar aquí a la Comisión, que el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas no puede ser dejado de lado al momento en que el sistema interamericano aplique, utilice el artículo 17 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad del año 2001. Creemos que se ha formado un corpus juris ineludible para las personas con discapacidad que abonará en el ejercicio mayor de todos sus derechos. Gracias. Buenos días, señores comisionados. Mi nombre es Jimena Castillo. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Católica, miembro de la Clínica Jurídica de Discapacidad y Derechos Humanos y portavoz de un conjunto de estudiantes que venimos trabajando con casos emblemáticos referidos a la falta de reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual en el Perú. Nosotras y nosotros, estudiantes voluntarios, incluyéndome, creemos que el derecho y la teoría jurídica deberían responder al problema de la discapacidad respecto al disfrute de sus derechos. Durante este último año hemos venido trabajando con una serie de casos tomando como referencia las obligaciones internacionales y nacionales a las que el Estado peruano en materia de discapacidad se encuentra obligado. El Perú es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el año 78. Asimismo, en el 2001, en agosto, ratifica la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Siete años después, ratifica la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual entra en vigor en mayo del mismo año. Este último tratado fue implementado en nuestro ordenamiento mediante la Ley 29.973, que ya fue referida, Ley General de la Persona con Discapacidad. También es importante resaltar que el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de nuestra Constitución, se ha pronunciado en varias oportunidades respecto a este tema, indicando que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional. En el marco de este trabajo, hemos venido trabajando y hemos tenido contacto con varios casos. Básicamente, sobre afectaciones de discapacidad intelectual y afectaciones a la capacidad jurídica, encontrando que en su mayoría se relacionan con la figura de la interdicción, la cual es encontrada en el artículo 43 y 44 de nuestro Código Civil, la cual refiere a una disposición jurídica dirigida a sustituir la voluntad. Dentro de estos casos que hemos trabajado, encontramos casos de personas que son interdictadas y hoy en día cuestionan judicialmente esta figura, ya que las limitan otros casos de personas que, aún no encontrándose interdictadas, no pueden celebrar contratos, no pueden obtener una tarjeta de crédito, no pueden sacar un celular, esos casos cotidianos. Nos referimos especialmente a esta situación porque en el caso de la inclusión laboral, que como bien sabemos el Estado promueve el empleo inclusivo, las personas con discapacidad intelectual que sean interdictadas no podrían celebrar un contrato. Y aquellas que no cuentan con la interdicción, tampoco podrían porque este contrato sería nulo. Señores comisionados, las personas con discapacidad se encuentran diariamente con barreras, básicamente actitudinales y normativas, que los invisibilizan. Para mostrar estas barreras, con apoyo de la Sociedad Peruana de Síndrome Down, hemos realizado un video, relatado por los propios partícipes, las propias personas con discapacidad, sus familiares, y todas las personas que venimos trabajando en ese tema. Yo no quiero ser interdictada. A mí no me gusta ser interdictada, porque si estás interdictado, no puedes votar, no puedes ni casarte, no puedes hacer, no puedes elegir a los candidatos que puedes votar. La figura en interdicción te anula toda posibilidad, es como que tú no existes, como que eres invisible y tu opinión no cuenta. Bueno, algunos tienen interdicción, pero yo no lo tengo. Ya, y te gusta así. Ajá. ¿Sabes por qué yo no tengo eso? No, ¿por qué? Porque no sale mi DNI. Claro. ¿Y no quieres tener? No. Gracias a Dios que mi mamá me sacó el DNI a los 18 años, y no tengo eso. La restricción no me deja, no puedo tener decisiones, yo voto, yo voto, eh, es decir, mi madre, ella toma decisiones, mi ayuda a tomar decisiones, y no le gusta que tome por mí. Tu hija siempre va a ser una niña, tu hija siempre va a tener, nunca va a tener un DNI, y pues esa es la idea de hace más de 20 años, pero después fue revolucionando, y la idea, no, de que tu hija puede ser independiente, de acuerdo a lo que le podamos apoyar, ¿no? ¿No? Ellos deciden, trabajan, se puede casarse, yo no, a mí me molesta, no me deja hacer nada, yo quisiera, yo quisiera casarme, yo no puedo, que se quiera vivir, no me deja, yo quisiera todos tus derechos, y opción del, del cheque, de la casa, del departamento, bancos, y de casarte, ajá, ¿tú quisieras casarte? Sí. Hay chicos que tienen pareja, y que quieren casarse, que quieren independizarse, que quieren formar una familia, hay muchos chicos que están emparejados, y que sueñan con poder vivir en un lugar aparte, y poder criar a niños, incluso hay chicos que quieren tener, que quieren tener sus hijos. Yo sí quiero casarme, pero el problema es que no puedo tener hijos, porque me operaron sobre, ¿cómo se dice? ¿estirilizaron? Sí. A mí me han hecho, mi mamá recién me contaba, que no puedo tener hijos ya. Queremos ser padres. ¿Y cuántos hijos te gustaría tener? No, no sé. Pero sí te gustaría tener. Sí. ¿Y esa es una decisión que quieres tomarla tú y con tu namorado? Sí. ¿A tu namorado también le gustaría? También. No me parece que sea necesario interdictarla para que ella pueda ejercer sus derechos, y lo que sí habría que ver es otra manera de protegerlo, ¿no? Nosotros hemos encontrado, cuando preguntamos a las familias, ¿por qué interdictas a tu hijo? Y nos dicen, porque para tener la pensión, nos piden la interdicción. Para acceder al seguro médico en el salud, que es el seguro social, nos piden la interdicción. Básicamente, esas son las razones. ¿Qué requisitos del derecho a la pensión del Fandad por Invalidez se requiere la curatela, ¿no? O sea, se requiere la interdicción acreditada. Si yo quisiera que él tenga una pensión del Fandad, tengo que interdictarla. O, si mi esposo fallece, por decirte, en esos días yo no lo quiera, en este tiempo, antes de que él se jubile, para que él reciba una pensión, o pueda recibir la pensión de mi esposo, tiene que también ser interdictado. Y eso a mí, pues, yo pienso que no debe ser, ¿no? Entonces, para el caso de personas que tengan una discapacidad intelectual, necesariamente se va a requerir el certificado de... Físico. Perdón, la sentencia de interdicción, además del certificado médico, entiendo. Y si fuese, por ejemplo, en el caso de la discapacidad intelectual, ustedes prácticamente están diciendo que se dan cuenta que esta persona no va a poder... No se puede cerrar por sí misma. No se puede cerrar por sí misma. No va a poder ni siquiera proteger una cuenta bancaria, porque nosotros cancelamos las pensiones, se pagan las pensiones en cuentas bancarias. O sea, por más que nosotros reclaremos o reconozcamos el derecho a una prestación económica, llámese pensión, el POS, en el momento de otorgarle la prisión, va a ser más difícil para él. Y después nos hemos enterado que... O sea, que hay un montón de personas que han sido interdictadas, o sea, amigos de Carla, que ahora quieren resarcir el... ¿no? La interdicción, que es... Creo que es engorroso y... También lo piden porque los notarios exigen que esté interdicto para la compra o venta de bienes inmuebles. Hay un... Hay un... Como... Algo que subyace a la interdicción que me parece perverso, porque se vende como protección cuando en realidad, si uno lo analiza bien, lo que hacemos es dejarlos más vulnerables. Mi hija lo tiene claro, ¿no? La interdicción es decir que es inútil y ellos son útiles, son útiles a la sociedad, ¿no? Buenos días, señores comisionados, señor secretario general. Mi nombre es Renata Bregaglio. Bueno, creo que el video nos muestra algunas de las barreras que diariamente afectan a las personas con discapacidad mental e intelectual en el ejercicio autónomo de sus derechos. Nosotros somos conscientes que el Estado peruano ha realizado algunos avances en materia de discapacidad. Un primer avance, sin duda, es la reciente encuesta nacional en discapacidad, cuyos resultados fueron publicados hace algunos meses, que es un primer paso para contar con información estadística actualizada y poder desarrollar políticas e intervenciones en materia de discapacidad, teniendo claro el panorama y los beneficiarios efectivos. Un segundo avance, sin duda, es la Ley General de la Persona con Discapacidad, que fue publicada en diciembre del año pasado, pero que lamentablemente en la parte medular referida a capacidad jurídica, aún no es posible ver resultados porque transcurrieron más de seis meses, que era el plazo máximo que daba la ley para que la comisión tuviese la propuesta de modificación del Código Civil, sin que a la fecha esa comisión esté siquiera conformada. No obstante, estos avances, pues existen todavía en el Perú una serie de barreras normativas y una serie de barreras actitudinales que limitan el ejercicio autónomo de derechos de personas con discapacidad mental e intelectual y, sin duda, afectan el reconocimiento de su capacidad jurídica. Una primera barrera normativa que duda cabe es la existencia misma de las normas en el Código Civil referidas a incapacidad y, por lo tanto, a la posibilidad de trabar un proceso judicial de interdicción que apuesta por una sustitución de la voluntad. La interdicción se traduce en la imposibilidad de poder votar. Quien está interdicto en el Perú tiene en su DNI constancia de esa interdicción y, por lo tanto, no puede participar en procesos electorales. La interdicción imposibilita celebrar todo tipo de contratos. Jimena apuntaba hace unos instantes esta contradicción entre promover políticas de empleo inclusivo para personas con discapacidad intelectual a la vez que estas personas no pueden celebrar un contrato de trabajo y eso está generando también que muchos empleadores sean reacios a incluir en los centros de trabajo a personas con discapacidad intelectual que no cuentan con la interdicción porque la firma de ese contrato vendría en nulo. Las personas con discapacidad no pueden casarse si es que están interdictadas. No obstante, el Código Civil no es la única norma que restringe capacidad jurídica. Existen una serie de normas referidas a proceso penal, a normas procesales, existe una norma técnica de planificación familiar en el Perú que, adoptada en el año 2005, que permite la esterilización involuntaria de personas con discapacidad mental e intelectual. Esa norma a requerimiento del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha sido suspendida, pero no ha sido derogada. Asimismo, en la Ley de Extranjería peruana se establece que una persona con discapacidad mental e intelectual únicamente puede ingresar al territorio nacional si viene con un acompañante o es recibido por alguna persona que se responsabilice por ella. Finalmente, quisiéramos apuntar de manera muy breve que existen también barreras actitudinales. Una de ellas ha quedado ejemplificada en el video en el Perú para que una persona pueda cobrar una persión por orfandad, por incapacidad para el trabajo, si es que tiene discapacidad física o intelectual, el ente previsional está exigiendo la interdicción a pesar de que la norma no lo está requiriendo. Por lo tanto, incluso si una familia tiene la plena convicción de no querer interdictar a su hijo mayor o menor de edad, cuando esta persona, cuando este hijo desea solicitar de manera autónoma el reconocimiento de su pensión, es el propio Estado el que dice necesitas la sentencia, regresa cuando la tengas. En este contexto... Perdón, tendría un minuto más para poder... Sí, muchas gracias. En este contexto, nosotros creemos que es necesario plantear algunas acciones concretas. En este sentido, queríamos solicitarle al Estado peruano que adopte de la manera más breve logre las medidas para implementar esta comisión revisora del Código Civil que a lo largo de este proceso de revisión del Código Civil tenga en consideración el modelo social y el derecho de consulta que está establecido en el artículo 4 de la Convención de Naciones Unidas y queríamos solicitarle también a esta comisión que en la medida en que siempre su trabajo ha impactado de manera favorable en la vida de las personas de este continente que pudiese tomar cartas en el asunto que pudiese ser suyo el problema y algunos pasos para ello sería adoptar un informe temático sobre la situación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y conformar una serie un grupo de trabajo o alguna relatoría que pudiese abordar esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización peticionaria por su presentación y hacernos visible este importante tema. Tiene la palabra la delegación del Estado saludo al procurador público especializado supranacional el doctor Luis Alberto Huerta Guerrero y también agradecería que después quienes vayan a participar se presenten quiero también informar que tenemos conocimiento que algunos funcionarios del Estado participarían por videoconferencias de Lima también nuestro reconocimiento a quienes nos apoyan en la tecnología para este efecto. Por favor. Muchas gracias señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace unas menciones especiales a la rectificación del compromiso por parte del Estado peruano con el sistema interamericano de protección de derechos humanos que se ve reflejada en la secuencia permanente de su presencia en las diferentes audiencias tanto públicas como en la mesa de trabajo que son convocadas por la Comisión. El Estado reconoce la importancia de las audiencias temáticas y la oportunidad para el Estado en este espacio de diálogo de poder identificar problemas por parte de la sociedad civil en cuanto a sus planteamientos propuestas concretas con la finalidad de adquirir compromisos orientados a superar las situaciones que han sido identificadas como atentatorias o violatorias de los derechos de las personas en nuestro país estas audiencias permiten al Estado mejorar sus coordinaciones y adelantar procesos o decisiones internas muestra de ello por ejemplo es que a propósito justamente de esta audiencia que ha sido convocada por la Comisión Interamericana el Viceministro de Justicia y de Hechos Humanos dirigió una comunicación al presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad le hemos entregado oportunamente el oficio respectivo el 393-2003 del Viceministerio de Justicia donde solicitaba urgentemente el debate de la aprobación del proyecto de ley que fue discutido ayer justamente en el Congreso de la República y que ha dado lugar a que podamos contar ahora con un marco normativo que permita solucionar un problema que el Estado reconoce que ha sido una omisión el de la conformación de una comisión especializada que vea los temas concretos de reforma al código civil con relación a la situación jurídica de las personas con discapacidad en cuanto a reconocimiento justamente de su capacidad para llevar o concretar actos civiles que se vinculan con el ejercicio de sus derechos fundamentales una vez que fue recibida la comunicación de esta reunión de trabajo por parte del Estado Pehuano y en la lógica que se ha mencionado de tener acciones concretas o inmediatas el Viceministerio de Justicia y Hechos Humanos dirigió esta comunicación al Congreso de la República exhortando la aprobación de esta norma en donde se mención justamente incluso a la audiencia que se está realizando el día de hoy y el Congreso de la República dentro del marco de su autonomía constitucional el día de ayer ha llevado a cabo un debate interesante en el pleno del Congreso para modificar la normativa que permita a esta comisión que lamentablemente no se llegó a constituir que pueda contar con un plazo adicional para poder nombrar a los integrantes y establecer las reformas respectivas estas reformas del Código Civil son muy importantes y en esto conociendo de alguna forma la dinámica o la práctica que se da en el Estado Pehuano consideramos de mucha importancia y de ello la trascendencia de estas audiencias que la sociedad civil pueda a la vez de plantearnos los problemas concretos que hemos podido apreciar claramente en el vídeo que se ha presentado también poder contar con aquellas propuestas específicas que pudieran darse sobre las normas que habría que modificar quienes hablan ha tenido oportunidad anteriormente de trabajar en el Congreso de la República conoce cómo es la dinámica de los proyectos de ley y considera de suma importancia los aportes de la sociedad civil porque muchas veces ese aporte permite identificar el marco normativo concreto específico la norma el texto la palabra el término que hay que utilizar que permita solucionar de alguna forma dicho problema con una capacidad además también de poder generar una incidencia en los congresistas para poder adoptar medidas como las que han sido planteadas aquí es decir al sensibilizar el tema al exponerlo y al plantearlo los congresistas toman nota de la situación y aprueban estos textos de forma inmediata como ha sido expuesto porque el marco normativo es diverso y necesitamos ese apoyo hay que reconocerlo es un tema que muchas veces puede escapar incluso a la especialización normativa por parte de los órganos del Estado y la sociedad civil involucrada en ese tema podría colaborar de manera complementaria a lo que está ocurriendo aquí justamente con esa dinámica de trabajo de plantear las reformas concretas y ver dentro de ese marco lo que podríamos trabajar con los sectores desde ya también me permito anunciar que justamente a propósito de esta audiencia se va a convocar en Lima una vez ya reiniciadas las actividades la próxima semana a los sectores involucrados en toda la temática las personas con discapacidad mental y intelectual y también a los representantes del Instituto de Democracia y Hechos Humanos de la Universidad Católica para poder perfilar para poder identificar lo que podrían ser pasos concretos y específicos los problemas han sido expuestos los problemas han sido planteados hay una quizá necesidad por parte del Estado de poder ir concretando de manera específica acciones orientadas a revertir cada una de estas situaciones es un problema bastante complejo no solamente las personas con discapacidad mental y intelectual sino el tema de las personas con discapacidad en general pero se puede en este caso específico ir avanzando con relaciones a este punto es otro compromiso que el Estado peruano asume en esta audiencia entre la Comisión Interamericana de Hechos Humanos con el compromiso también de informar periódicamente a la Comisión de los avances por parte del Estado peruano en el marco de este grupo de trabajo o instancia de coordinación sobre las medidas concretas que se vayan adoptando a favor de las personas con discapacidad mental e intelectual para el desarrollo de esta audiencia se solicitó una serie de información a diferentes entidades del Estado el orden encargado del tema de la identificación las instancias vinculadas con actividades orientadas a la inclusión social de las personas incluso la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el periodo en general en particular con las personas con discapacidad mental e intelectual incluso al Tribunal Constitucional al Congreso de la República también las propias representantes del IDPUC han hecho hincapié en los avances del Estado que han sido saludados el Estado agradece ese reconocimiento sabe que son avances pero que hay que hacer aún más y por eso solicitamos a la Comisión Interamericana que con relación a este tema nos permita y voy a pasar inmediatamente el uso de la palabra a las representantes del Estado en la Ciudad de Lima poder hacer una presentación en general de las actividades que lleva a cabo el Estado respecto a las personas con discapacidad en general para luego incidir en algunos puntos específicos las personas con discapacidad mental e intelectual se han planteado como reitero varias observaciones desde el punto de vista normativo y ya esperamos que a partir del trabajo que realiza esta comisión en el Congreso de la República y también el trabajo que pueda realizarse coordinado por el Ministerio de Justicia y Hechos Humanos podemos arribar a respuestas concretas respecto a esos problemas normativos pero en paralelo hemos de identificar otras acciones concretas y para eso hay una serie de políticas que se están dando respecto a las personas con discapacidad en general y que van a tener un impacto en su momento también respecto a personas con discapacidad mental e intelectual entonces en Lima en la ciudad de Lima se encuentran en estos momentos en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores representantes de la Comisión Nacional de Personas con Discapacidad se encuentra el presidente de esta Comisión Nacional el doctor Guzmán y una alta funcionaria también de esta Comisión Nacional para las Personas con Discapacidad por las siglas CONADIS la doctora Calle a quien se dedí el uso de la palabra para que puedan hacer una presentación de la política del Estado en materia de las personas con discapacidad luego de ello ya sea en esta intervención o en los otros 5 minutos participará también un representante del Ministerio de Salud el Estado Peuano tiene claridad sobre que el tema de las personas con discapacidad mental e intelectual no se inscribe al ámbito estrictamente de atención de salud sin embargo consideramos importante también que sea una referencia con relación a ese punto entonces se dedí al uso de la palabra al representante de la Comisión Nacional de las Personas con Discapacidad les pedí por favor que puedan presentarse y hacer su intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo a los tiempos que hemos acordado en la ciudad de Lima señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos distinguidos miembros señor procurador del Ministerio de Justicia representante del Instituto de Democracia de Derechos Humanos de la Universidad Católica y Clínica Jurídica soy presidente del Consejo Nacional de la Integración de la Persona con Discapacidad de la Universidad Católica con Nález de nombre Julio Buflo Guzmán Jara debo indicar que vengo de la sociedad civil he presidido la Organización Mundial de Personas con Discapacidad así como la Región Latinoamericana y organismos en el Perú también y soy uno de los gestores de lograr 123.000 firmas para que en la actual ley que ha reconocido el instituto con un gran avance se diera y propusiéramos por iniciativa legislativa en marco de la ley de 26.300. Distinguido presidente y miembros de la Comisión Interamericana, creo que el Perú tiene avances significativos, extraordinarios, históricos en el campo de la discapacidad. El Perú ha asumido, ha abordado la temática de la discapacidad desde una perspectiva integral, sistémica, de responsabilidad política, jurídica y social. Y voy a pedirle a la doctora Calle, antes de iniciar mi breve exposición, para que pueda indicar lo que el Estado peruano ha asumido en el marco de la ley en relación a la capacidad jurídica en concordancia en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad en Naciones Unidas, y que se encuentre asumida en el artículo 9 de nuestra ley 29.973. Muy buenos días, señores comisionados, señores delegaciones peruanas. Gracias, señor presidente. A manera de énfasis legal, la ley 29.973, Ley General de la Persona con Discapacidad, recoge los derechos humanos establecidos en la Convención, como es el derecho a la igualdad, el derecho a la inclusión y el derecho de los pueblos. Asimismo, en materia de derechos civiles y políticos, esta ley establece el derecho a la vida, el derecho a la integridad moral, física y mental, el consentimiento informado en las investigaciones médicas o científicas en las que participe, la capacidad jurídica como atributo que lo establece el Código Civil, y regula los sistemas de apoyo y los ajustes razonables que requieran para la toma de decisiones. El aspecto patrimonial tiene derecho a la propiedad, a la herencia, a contratar, a dar en garantía, a préstimos bancarios y a créditos financieros que pueda él tomar de una manera voluntaria, pero también así como a contraer matrimonio y a decidir libremente su sexualidad y fertilidad. La cotada ley deroga y modifica diversos artículos del Código Civil referidos a las incapacidades absolutas, a los impedimentos matrimoniales, al testamento de invidentes, al testamento de mudos, sordos y otros, a los impedidos de testar, al sustento de las derogaciones, que es otorgarle la capacidad de ejercicio al sordo-mudo, al ciego-sordo y al ciego-mudo, a fin de que pueda realizar actos jurídicos válidos sin mayores limitaciones. Modifica también el inciso 6 del artículo 6996 referido a formalidades del testamento y otros artículos referidos como testigo testamentario ruego, testamento cerrado, testamento hológrafo, sus formalidades, la apertura judicial de testamento hológrafo, la traducción oficial de testamento. El sustento de estas modificaciones es la de permitir una participación activa y directa a las personas con deficiencias sexoriales en la facción de testamentos antes totalmente limitadas, legitimando la ayuda técnica para la lectura de estos actos de última voluntad, permitiendo el testamento braille o algún otro medio o formato alternativo de comunicación. Por su parte, y a consecuencia de las derogaciones y modificaciones antisindicadas, otros artículos del Código Civil, 7 para ser precisos, se han visto afectados, modificados implícitamente, como son los referidos a la acción contestataria de paternidad matrimonial, al reconocimiento por los abuelos, a la procedencia de la curatela, a la prelación de la curatela legítima, a la cesión de la curatela, a la rehabilitación del interdicto, a los incapaces de otorgar testamento. Asimismo, esta ley, como ya se ha denunciado, crea la comisión revisora, la misma que tendrá como función ver lo que significa la modernización de las instituciones de guarda de los incapaces, como son la tutela y la curatela, integrándolos en una sola e eliminando del sistema binario, a fin de brindar un tratamiento de eficiencia y actuar a la protección de los sujetos y bienes de la persona con discapacidad. También deberá ser más sencillo la declaración de interdicción y el nombramiento del curador. Lo práctico sería seguir el procedimiento no contencioso en la vía notarial siempre que exista acuerdo entre los familiares y entre las partes que quieren interdictar. Solamente en caso de oposición debería judicializarse. En el mismo proceso de interdicción debe establecerse la diversidad de facultades del curador para que cada caso requiera a fin de no entorpecer su labor y viabilizar el ejercicio del cargo. Y también permitir a la designación de un curador principal, curadores sustitutos, que permitan que la persona con discapacidad no se quede desprotegida en un momento determinado. Corresponderá a CONADIS, como ha asumido el compromiso como miembro de esta comisión, trabajar para que este proyecto de ley de modificación del Código Civil responda no solamente a los establecidos, a los principios y preceptos de la Convención en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad, sino también a articularlo a todo el derecho internacional en la materia. Muchas gracias. Señor Presidente, miembros comisionados, establecíamos que el Perú ha hecho avances significativos en materia de discapacidad. Un Estado permanentemente se cumplir al reconocimiento de los derechos humanos de la población en general y en particular de las personas con discapacidad. Perú ha firmado, ha ratificado, tres tratados internacionales en materia de discapacidad, el Convenio 159 de Recomendación 168 de la OIT, en 1986, a través de la Resolución Legislativa 24.509. También ha ratificado la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad en 7 de julio de 1999, a través de la Resolución Legislativa 27.484. Y el 13 de diciembre de 2006 entró en Naciones Unidas, se adoptó la Valencia de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, que Perú también ha ratificado a través de la Resolución Legislativa 29.127. Además de ello, hemos institucionalizado el tema de la discapacidad en el Estado a través de institución pública. Con la I de 1985, con la ley 24.067, se modificó con la ley 27.050 en 1999. Y el 24 de diciembre, como ya se ha señalado, el Perú ha dado a conocer al país la nueva ley 29.973, producto del trabajo de la propia sociedad civil. La ley aún no se ha reglamentado. ¿Cuál es la razón? Han pasado 10 meses porque CONARIS ha hecho todo un trabajo de participación social intensa, visitando 13 regiones del Perú, con actas firmadas por los gobiernos regionales, locales y la propia sociedad civil. Ha recibido el aporte de las instituciones de la sociedad civil en el seno de CONARIS. Hemos tenido diálogos permanentes. Hemos trabajado con los 13 sectores que son miembros de CONARIS, 13 ministerios, además de Sanud y el propio CONARIS. También puedo manifestar que el Perú actualmente tiene una inversión pública, de 578 millones de soles anuales en materia de discapacidad, en materia de tamizaje de la salud mental. Voy a finalizar con eso, salud y tratamiento de la salud mental. El Perú a nivel de gobierno central tiene 10.599.000 soles y a nivel de gobierno regional 18.744.000, lo que hace un total de 29.343.000 soles. Doctor Guzmán, le agradecemos, luego de la intervención de los peticionarios, volvemos nuevamente con Lima, para continuar con la intervención de los representantes del Ministerio de Salud. Muchas gracias a la delegación del Estado por su presentación, lo mismo a quienes lo hacen desde Lima. Reiteramos nuestro mayor agradecimiento a la organización peticionaria y a la delegación del Estado por hacernos visibles los problemas, avances y desafíos sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad mental. En el Perú, me permito comentar que desde el, en nuestro pasado periodo de sesiones, me refiero con audiencias públicas en, en el pasado periodo de sesiones, recibimos una solicitud presentada, el de julio, por el Comité de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas de discapacidad, precisamente para que también impulsara la Comisión Interamericana la armonización entre lo previsto, entre la Convención Interamericana sobre la eliminación de todas las formas de discriminación junto con relación a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en este sentido, la información que se han servido a aportar para, en esta audiencia, sin duda nos va a ser de gran utilidad para un informe que estaría preparando la Comisión Interamericana sobre este, el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad a la luz de los estándares internacionales e interamericanos. Entonces, es muy apreciada esta información. También recibimos con agrado los esfuerzos que están realizando y que se convocaría en el ámbito interno para un grupo de trabajo para avanzar sobre posibles, para la revisión de la normativa del Perú. Yo, en este sentido, haría una pregunta. Ahora, creo que nos proporcionen información ya más precisa, tanto de las organizaciones peticionarias como del Estado, en cuanto a que si, como sabemos, el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sustituye la interdicción por un sistema de toma de decisiones con apoyo de acuerdo con el cambio de paradigma de un modelo médico rehabilitador a un modelo social. En este sentido, haría las consultas. De alguna manera está desprendido, pero con precisión en cuanto a las normativas y los artículos precisamente involucrados, si el Estado continuaría precisamente contemplando la figura de la interdicción y la correspondiente curatela, para qué supuestos y con qué alcances. Igualmente, cuáles serían las razones por las cuales la nueva ley general de las personas con discapacidad mantendría la incapacidad jurídica relativa y absoluta a personas con discapacidad mental e intelectual, y si esto se estimaría compatible con el derecho internacional. Tenemos conocimiento y recibimos con agrado la reforma, a la aprobación del proyecto de ley a la que nos ha hecho mención, pero entonces que esta información se sirva a aportarla para la comisión. Le consultaría a mis colegas si desean intervenir. Sí, la comisionada Rosemary Antón. Buenas tardes a todos. Quiero decir a mi amiga cómo privilegiado me siento de estar en esta reunión. Creo que es la primera que hemos tenido en este tema. Así que es bastante histórico para nosotros. Y tengo un interés especial, pero por dos razones. One, porque earlier this year I was invited and did in fact present on this topic at a CLAC meeting in Chile. And it coincided with a new interest of the Commission to work on this topic, as you have been hearing from the President. And I want to congratulate, I don't know if I'm allowed to congratulate ourselves, but I want to congratulate the Secretary itself for, you know, really highlighting this issue. And my other reason is because I actually have a niece who's Down syndrome, as I've said to the Commission. So I have a really special interest. I don't see this really as only of interest to Peru. I think this topic is of universal interest regional. In some ways, Peru is leading the way by having the law. So we commend Peru for having passed the law. And I see this really to explore the next steps, the detailed steps that must take place in relation to the laws which try to incorporate the UN Convention. And also, of course, we've had the older instrument, the Inter-American Convention on Disabilities. Because the Convention really would give you sort of broad, abstract ideas of equality and rights. And then you have to then determine what are some of the concrete steps that go along with it. So I see that. And this hearing as an opportunity to explore, really, the scope of the UN Convention. And I don't want to forget our own convention. But it is clear that our convention, although it's a much older instrument, in fact, because it's a much older instrument, has to be brought in line with modern thinking and to move away from the medical method. I wanted to mention also that this issue, and we're already talking here about a narrow issue of mental and intellectual disabilities, not general rights. That was the focus of the hearing. That it also brings into question not just civil and political rights, but economic, social, and cultural rights. Again, a topic which this commission has recently become very involved in, and we now have a new unit, so your right to work, right to health, in particular, right to work, I think, in this issue. And when we do have a report, and I'm taking up the offer, I'm sure we will be taking up the offer of a thematic report, that would be something which is very important to us, because there's no doubt that persons with disabilities, all kinds of disabilities, but in particular mental and intellectual disabilities, are routinely discriminated against. And we lose the opportunity of their capabilities in the workplace and elsewhere. So the question of legal capacity, I think, and the fact that you don't have an identity, really perpetuates the discrimination and the sort of environment we have where persons are excluded from society, really, and certainly from important elements in society, like work. I had some specific questions. One, in terms of legal capacity, and I know this is just a preliminary dialogue, but as you move forward, one of the things in my mind I think we need to explore in terms of legal capacity of persons with mental and intellectual disability is that when we make a determination, and what you're saying is that there needs to be a determination of whether a person indeed can function in particular ways. I think it has to be sufficiently dynamic, and it needs to have, the law needs to have opportunities for a person who has a mental disability to come again to a court, it would have to be a court going forward, to be able to demonstrate that that person has grown in terms of their mental and intellectual disabilities or their capabilities in the face of it. The reason I say so is because persons, especially I say Down syndrome, it often depends on the socialization of that individual. So at one stage of their development, they may not have legal capacity to do certain things, but then later on, especially if the society is more progressive and more in tune in what can happen, for example, if they go to regular schools, then it should not be a closed-off process. You should have an opportunity to come again to say, well, since five years ago, this person can now do certain things that perhaps, that's what I meant about dynamic. So that was one thing I wanted to mention. I also wanted to ask or ask us to explore, as we go forward, the specific steps that would need to be taken to ascertain the degree of mental capacity in terms of legal capacity. Obviously, that is something you would be thinking of, but I'm just mentioning it here, that the law, it can't simply be a person just comes before a court or some tribunal. They need to have very clear mechanisms to carry out that whole test. And then to the fact that we know that there are certain dangers. We don't live in utopia. There are certain dangers. And I'm thinking particularly the fact that women in particular who have mental and physical disabilities, we know that they are more susceptible to sexual abuse. So what steps, although we want to give freedoms and rights, especially in terms of their sexual capacities and so on and reproductive freedoms and so on, how do we go about balancing those freedoms with protection? So we need to explore those. That would have to be part of the legal framework, whereas it's not part of a legal framework with a person who doesn't have disabilities. So I'm sure these are things that we will explore as we move forward. I just wanted to mention them as important. And yes, I am happy for the dialogue. We do need a dialogue. And I believe we will be moving forward with a thematic report at some stage. Thank you very much, thank you. Gracias, comisionada. El secretario Álvarez y Casa. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. En primera instancia, agradecer tanto a las peticionarias, a las solicitantes como a los representantes del Estado la oportunidad de que la comisión avance en este tema. Lo quiero destacar de manera muy fuerte porque ha llegado el momento de asumir con mucho más convicción y decisión el tema de los derechos humanos de las personas con discapacidad, que es una discusión que ha estado en el tema, pero no tan directamente puesto así. Entonces agradezco mucho tanto a las solicitantes que permita inclusive que estemos empezando a innovar en algo que debería ser una norma, lenguaje de señas y mecanismos de inclusión. La Secretaría Ejecutiva, por instrucciones de la comisión, ha caminado en este sentido. Quisiéramos que eso camine en la ruta de que sea en todas las audiencias. Y esta audiencia nos ha dado la posibilidad de empezar a innovar algo que debería ser una rutina. Lo agradezco mucho y agradezco también la disponibilidad del Estado de cómo asume esta audiencia. Quiero felicitar en ese orden de ideas al Estado, al gobierno peruano, al Congreso, en un ejemplo que para mí es muy importante de la proactividad y del uso del sistema. Cómo ayuda a avanzar los procesos, ese es el sentido. Para mí es muy importante esta sinergia entre sociedad civil y Estado y que la audiencia ofrezca una posibilidad de avance en el Perú. Me parece muy destacable que antes de la audiencia ya hayan hecho un avance, que en el propio ámbito de las distintas instituciones, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo, el tema se avance y se promueva como se hizo, de manera que le pido al Procurador que transmita nuestro reconocimiento de la manera más sentida. Y diría, el tema que nos ocupa tiene un límite, como mencionó la comisionada, que yo quisiera abordar en esa idea, entre libertad y protección. Es un tema de cómo avanzar en reconocer en las personas con discapacidad en sujetos de derechos. Que esa es la columna vertebral esencialmente de todos los sujetos, de cómo han ido avanzando el movimiento de derechos humanos en términos de las mujeres, de los indígenas, de los pueblos, de los niños y niñas. Entonces, si ustedes han podido, en este análisis que han hecho a la interdicción, ¿cómo han avanzado en esta fórmula de libertad y protección y de avanzar en reconocer en las personas con discapacidad en sujetos de derechos activos? ¿Qué ustedes han avanzado? Segundo, su Procurador ha hecho un planteamiento particular. ¿Cuáles son sus propuestas concretas que pudieran ustedes poner? Ustedes hicieron algunas referencias específicas que por obvio de tiempo no hay condiciones. Eso no me queda claro. Pero si no fuese el momento ahora también y la invitación a que posteriormente lo pudieran hacer y preguntarle a su Procurador, él nos ha referido, el Procurador, perdón, de que se va a constituir un espacio y que se va a convocar tanto a las solicitantes como a otras entidades, ¿cómo han pensado eso? En términos de la política pública que se pudiera generar, en términos del horizonte que pudiera avanzar ya como una política de Estado, por favor. Gracias, secretario. El tiempo asignado a la presente audiencia se ha concluido. Les rogaría su comprensión que se ajusten a tres minutos para un comentario final. Evidentemente, las preguntas que se han formulado no van a poder ser respondidas en este momento, pero se dará bienvenida cualquier información complementaria. Por favor. Muchas gracias. Efectivamente, nosotros nos comprometemos a enviar por escrito las respuestas a las preguntas formuladas al detalle. Solamente quisiéramos señalar esta idea de que el reconocimiento de la autonomía efectivamente es un proceso complejo, pero es un proceso que tiene que empezar a darse y desde las primeras etapas de la vida de una persona con discapacidad mental e intelectual. Si seguimos tratando a las personas con esta discapacidad como niños hasta la adultez, evidentemente las posibilidades de un ejercicio autónomo de derechos pueden estar limitadas. Entonces, allí están involucrados la satisfacción de un adecuado derecho a la educación, la satisfacción de un derecho de vida en comunidad, entre otros. También quisiéramos señalar que el artículo 12 no apuesta por una simplificación de la interdicción, por hacer más fácil el trámite de la interdicción o por llevarlo al ámbito administrativo, sino por eliminarlo y además, muy importante y fundamental, establecer un sistema de apoyos y salvaguardias. En ese sentido, nos parece que la propuesta de observación general que está trabajando el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad en este momento y que ha sido sacada a consulta, plantea alineamientos interesantes acerca de cómo debe ser este modelo de apoyo en la toma de decisiones. Y finalmente, quisiéramos comentarle a los agentes del Estado peruano que estaremos gustosos de compartir con ellos el informe diagnóstico de todas las normas que existen en el ordenamiento interno que afectan el reconocimiento de la capacidad jurídica. El Estado peruano, efectivamente, como ha sido señalado por los representantes, ha dado pasos en el reconocimiento de capacidad jurídica a personas con discapacidad visual e intelectual. Consideramos que el reto ahora es empezar a pensar este ejercicio de reconocimiento de capacidad en materia de discapacidad intelectual y mental. Muchas gracias. Muy bien, gracias nuevamente por la presentación. Tiene la palabra la delegación del Estado. Sí, básicamente para señalar lo siguiente, el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, que es una entidad que tiene que ver o tiene competencia para ver el tema macro de las políticas del Estado, en concordancia con los sectores que ya de manera específica adoptan esas políticas, se compromete a través de esta audiencia a convocar a un grupo de trabajo para darle un seguimiento a esta audiencia en el sentido, no necesariamente de adoptar decisiones, sino de poder tener una claridad entre los diferentes sectores sobre los temas puntuales, los problemas puntuales y las modificaciones concretas que deben establecerse. De alguna forma, esto lo hemos hecho antes de la audiencia, pero de manera, digamos, aislada con cada sector, preguntándolo a cada órgano. Por ejemplo, el Registro Nacional de Identidad, ¿qué medidas han adoptado? Y nos han dado información, nos lo vamos a transmitir a la Comisión Interamericana. El Ministerio de Trabajo, que ha tenido un programa de inclusión de personas con discapacidad mental, ha ido incluso a buscar a empresas que estarían dispuestas justamente a brindar una oportunidad laboral a las personas con discapacidad mental, preparando también a las personas con discapacidad mental intelectual para asumir esos puestos. Se han logrado incluso algunas ubicaciones laborales. Es un proyecto piloto que ha contado con un presupuesto. Luego también nos han brindado información otros sectores, como el ámbito de justicia, que haya habido una suscripción o un acuerdo al interior del Poder Judicial con relación a las reglas de Brasilia, pero falta ver luego la suscripción, la ejecución concreta de las medidas con relación a las personas con discapacidad mental intelectual. Entonces esto implica tener una mesa donde podamos escuchar a los diferentes sectores, lo que incluso pueden estar conociendo del tema, y lo que puedan estar haciendo con relación a ese tema, y ahí fijar algunos temas que a partir ya del viceministerio se están coordinando con los sectores. Esa es de alguna forma la idea, no es que se pueda crear una instancia de decisión, porque hay que respetar algunas autonomías jurídicas y constitucionales, pero sí una instancia de impulso de esas reformas. Como ha ocurrido, por ejemplo, con relación a esta audiencia, donde nos ha permitido visualizar muchas veces al interior de los sectores hasta qué nivel están comprendiendo el tema de la discapacidad y de manera particular la discapacidad mental e intelectual, y también a partir de dichas reuniones, identificar por dónde es que se tienen que comenzar a plantear algunas políticas. Como en todo proceso de reforma normativo, esto es un tema que corresponde al Congreso de la República, pero si podemos avanzar sobre la base de propuestas concretas, específicas, se puede dar un gran paso. La Universidad Católica es, no cabe menor duda, en el Perú, unas universidades emblemáticas en el tema de Derecho Civil, que prácticamente la especialización de Derecho Civil está muy central en la Universidad Católica, y estoy seguro que con sus juristas, sus destacados abogados, que se dedican a la docencia y la investigación, podrán plantear propuestas concretas vinculadas con el tema de la reforma de Acuerdo Civil, para canalizarlas a la Comisión, para que el trabajo pueda fluir, y permitirnos, como en otros espacios, poder presentar avances normativos, también con relación a esta materia. Muy bien. Reiteramos nuestro agradecimiento, tanto a la organización peticionaria, como a la delegación del ilustre Estado del Perú, por su valiosa participación en esta audiencia pública, y será bienvenida la información complementaria que se sirva en aportar, toda vez que la Comisión mantendrá en su agenda los derechos de las personas con discapacidad mental en Perú. Muchas gracias. 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 Gracias.